Que agarra y que me dice, que agarra y que le digo Que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir Que agarra y que le digo, me dice Me dice, no, dice 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 Dice, no, dice Oh no, ya no me dijo nada El hijo del perdón cree que soy tonto Solo porque me como los mocos Pero Sarge es el tonto, te permite ver Quien se la da de inteligente Pero eso a mi ya no me deprime Porque la gente lista de tontos viven Le sacan energía, los exprimen Pero a mi el poder no me inhibe Porque por las noches yo duermo tranquilo Yo pienso con la cabeza y no con el bolsillo Se ríen como Crusty del sumo patino Y se olvida que casi se volvió asesino Se olvidan que los empleados también son humanos Que se merecen descansar un sábado Que se merecen comer un sábado asado Que por nuestro verso son beneficiados Y no, no queremos ser perseados Pero si queremos un aumento de salario No queremos vivir apretando un rosario Rogando a la virgen que se bache este calvario No queremos ser estímidos como dinosaurios No somos los escorobados de su comanario Tenemos la fe que tiene un templario Esa es una jaula pero yo no un canario Porque un empleado no es un esclavo Y eso lo confunden a cada rato Tenemos sentimientos, también lloramos También tenemos gastos, también nos enfermamos Porque un empleado no es un esclavo Y eso lo confunden a cada rato Tenemos sentimientos, también lloramos También tenemos gastos, también nos enfermamos Se viven quejando del presupuesto Y lo único que intentan es llévame puesto Pero por supuesto defiendo mi puesto Lo que llevo puesto también son impuestos Ellos no saben que me causa gracia Que creen que mi mente vive en nada Pero después sienten que les pisa una escana Cuando la paritaria les baja la caña Ya no tengo alas pues vuelo en infierno Pero yo creo que mi vida es en sueños ¿Cómo puede pensar que cumplo mis sueños? Si duermo a poco y no me alcanza el sueño A veces solo tengo ganas de llorar Pero con eso no resuelvo nada Así que me calzo mi capella espada Y salgo luchar a la como cada mañana Yo seré tonto para quien así lo quiera ver Si puedo escribir así que tan tonto puedo ser Allá tú si así lo crees ya no quiero menester Defender intereses que solo a mi me competen Yo seré tonto para quien así lo quiera ver Si puedo escribir así que tan tonto puedo ser Allá tú si así lo crees ya no quiero menester Defender intereses que solo a mi me competen Porque un empleado no es un esclavo Y eso lo confunden a cada rato Tenemos sentimientos, también lloramos, también tenemos gastos, también nos enfermamos Porque un empleado no es un esclavo Y eso lo confunden a cada rato Tenemos sentimientos, también lloramos, también tenemos gastos, también nos enfermamos ¡Suscríbete al canal!